Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars Y bueno pues, aquí en esta ocasión estamos con este escenario de sabana Y bueno pues, vamos a ver como nos va A ver si nos va bien Y ok Pues vamos allá Me dieron las peores espadas de la vida y picos Así que No puedo agarrar ni siquiera el diamante con estos picos Así que vamos a tener que agarrar madera por nuestra cuenta Porque tampoco nos dieron nada Ok, creo que con eso basta No sé si necesite hacer algo con crafteo Creo que no Ese está con diamante, me cago Vamos a ver si podemos ir a esa isla de por allá Si es que no nos tiran Por favor que no nos tiren, porque si no Oh my god No, casi nos tiran Oh my god Tiene iron Joder 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 Tiene Hierro Y tiene una Dios mío, ¿por qué no me dieron nada bueno? Yo solo tengo una espada de madera Entiéndanme Por eso digo que con estos kits es solo para estar a la medida de los demás Ya, porque no sé por qué Siempre los demás tienen una equipación super full Y no entiendo nada No entiendo Minecraft No I not understand Minecraft Uno, dos, tres Me la voy a juegar Aquí Perfecto Perfecto Oh, Dios No Tengo hacha Oh ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado ese golpe, tío? Tío Le hemos matado ¿Ok? Tenemos para hacernos Una espada de diamante Perfecto Oh, me jodela Joder ¿Qué? Hacemos una espadita de diamante Rápidamente Ok Perfecto Estamos bien Sí, 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 sí Oh, my god Oh, my god Nos han aniquilado Nos han aniquilado Así que Así que nada Pues Eh Bueno, pues Esta ha sido una partida de Skyward Ya saben que nunca Casi nunca me salen partidas buenas en Skyward Pero bueno, pues Ya saben por qué es Es mi ordenador Que es algo lento Eh Muy pocos FPS Este Me voy a comprar uno nuevo Ya llevo Más de la mitad Llevo muchísimo dinero Así que No se preocupen Ya casi lo tengo Y pues Esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Comentar Y compartir Y nos vemos hasta la próxima Chau Tum, tum, tum Tum, tum, tum